El Raw del 24 de octubre del 2022, mientras AJ Styles estaba discutiendo con Dominic, este le dice que es el James Ellsworth de esta generación. ¿Qué hijo de puta la AJ Styles, boludo? ¿Pero quién es Pingo de James Ellsworth? Bueno, en el canon de WWE, este al principio fue un competidor local que se tenía que enfrentar a Braun Strowman. Obviamente terminó perdiendo el squash y de ahí se pensaba que nunca más lo íbamos a ver. Pero el hecho de que previo a su combate dijera su tan famosa catchphrase, que sea optimista a pesar de pelear contra un monstruo y de no tener barbilla, compró a todo el público que estaba viendo ese Raw. Por lo que la WWE lo traería de nuevo para la marca azul, SmackDown, donde literalmente dos meses después de haber luchado contra Strowman, ya tenía una oportunidad por el WWE Championship contra AJ Styles. Sí, 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 una re faropa mal de lo que está pasando. Después de todo ese resumen, ahora sí, ¿sabían que James Ellsworth tiene una feura WWE Elite Collection? No, bueno, vamos a verla más de cerca. Esta figura pertenece a la serie Elite 55, la cual está conformada por Brock Lesnar, Neville, como te extraño Pac, Enzo Amor, Big Cass y The Undertaker. Podemos ver que la figura nos viene con un solo accesorio, el cual es su remera que tiene la cara de cuando vio a Strowman entrar al ring. Y ahora que tenemos la figura fuera del empaque, Dios mío, boludo, no puedo creer que este tipo logró hasta tener una figura, chabón. ¡Sí, cabrón! Como podemos ver, el rostro es idéntico a James Ellsworth. Literalmente, Mattel acá hizo un excelente trabajo. ¡Tremenda obra maestra! A pesar de no existir el truefex, logró plasmar a la perfección al tipo sin barbilla. Por si no se dieron cuenta, la figura de Ellsworth es tan especial que literalmente Mattel tuvo que hacer un nuevo molde para que sea una representación 100% fiel a como es en la vida real. Un cuerpo sumamente delgado y largo, que me hace acordar a Peter Van Gila, boludo. Mirá, guachín, hasta tiene los tatuajes bien aplicados, tanto en su espalda como pueden estar viendo, al igual que en su brazo, que este es el más icónico. Y bueno, su traje es más simple que el de Goldberg. Shorts negros, rodilleras negras que encima no te dejan articular las rodillas para hacer la no-ching music. Y unas botas de color rojo con los cordones pintados de negro. Y el atalle está basado en dos momentos. Uno es cuando obviamente se enfrenta a Strowman, y el otro si le ponemos la remera que nos viene como accesorio, hace referencia a cuando Dean Ambrose le regaló esta por tener un combate contra AJ Styles por el WWE World Heavyweight Championship. En definitiva, una figura muy interesante y que capaz muchos no recuerdan o simplemente no sabían de su existencia. Si la quieren comprar, pueden hacerlo sin problema en Ebay, ya que no está tan cara si es que la compras suelta. En caja si está un poco elevada, pero no sé por qué querrían una figura nueva de James Z, boludo. En fin, díganme en los comentarios si se comprarían esta figura. Yo lo haría si es que obviamente la llegara a encontrar barata. Como dato curioso, James también tuvo una figura básica, pero no un battle pack con Carmela. Y ese fue todo el video, espero que te haya gustado muchísimo. Si te gustó ya sabés, suscríbete, dale like y comenta. También activá la campanita para que el tutubo te avise cuando subo videos. Muchas gracias a los miembros del canal que son figuras de WWE como Miembros de Oro, Versar, Lorenocho y Elías. Si querés ser miembro podés ser ahora mismo por solo 15 pesos argentinos. Realmente te lo voy a agradecer muchísimo, guachín. También seguíme en Instagram, no seas boludo, siempre aviso cuando subo videos, además de que vendo algunas figuras si es que sos de mi país, Argentina. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.